Me quiero amor a la vieja Seguirme de grande Y no me hace más El dolor de la mano De ti, no me quiero Me quiere putar Se va a fumar sin pan Y yo no soy tu amigo Y tú, tú Y tú, tú Me quiero amor a la vieja Y la pregunta No, 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 no Y yo no soy tu Te quiero, y yo, tú Te quiero, tú La mañana atrás de los chines en el fondo Yo te hago un solo majeur oscuro La minuja Tu te pido que te quiere Puedes cumplir el camino Ya no te amas ¿Vale? 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 Me está privando Shaker ¿Vale?